Música Bienvenidos amigos a un nuevo 11 de la semana o de la jornada Que cada uno pueda hacerlo como a uno guste Puede ser la semana, la jornada Pues ya como tú veas Es más semana que jornada Porque siempre el partido de los lunes no nos entra Entonces es más semana que jornada Pero claro, si fuera de la semana Se armó el debate 11 del fin de semana He tenido que cortarlo de raíz Muchachos, vamos a empezar con el 11 de la semana Tengo que decir que este me ha gustado bastante Porque me han gustado bastante Cómo han jugado los 11 que han entrado Estabas como contento de tu propio trabajo Diciendo que me ha quedado muy bien Hombre, hoy nos ha dejado a nadie fuera Lo cual ya es un éxito Bueno, hay alguno que me ha dolido dejarlo fuera De Clan Rai de central, algún olvido De delantero, de Clan Rai Creo que ninguno Vamos a empezar en portería No ha habido ninguna grandísima actuación de porteros Pero sí hay uno que fue fundamental Sobre todo cuando el partido estaba 0-0 Para salvar a su equipo Y decimos otro que Nicolás Paupe El portero del Newcastle United Ya empezamos con el Newcastle Extraordinaria intervención Con 0-0 Salva con el pie Como se le suele dar muy bien a Nicolás Paupe Un prácticamente mano a mano Y después también ya con el partido Ya con el Newcastle por delante Hace una muy buena intervención por arriba Demostrando que es un gran parador Y ojo Porque va en la misma semana Tres porterías a cero Contra el Sheffield United Contra el Manchester City Y contra el Barley Así que ha recuperado el nivel defensivo El Newcastle United Que le había costado recuperar No había acabado bien la temporada pasada En cuanto a ese aspecto Y tampoco lo había empezado bien en esta Uno de los puntos clave era Nicolás Paupe Y parece que ha encauzado de nuevo Su juego Hizo una gran actuación Alison Becker con Liverpool Hizo dos paradores espectaculares Increíbles Pero hombre Perdió el partido Encajó dos goles Contra un portero que hace dos muy buenas paradas Y encima mantiene la portería 0 Creo que ganó la portería En propia tampoco ayuda Pero Es verdad que fue víctima del fuego amigo Bueno vamos con el lateral derecho En este 11 de la semana Donde nos encontramos con Mati Cash Mateus El hombre El hombre que no paga Con la tarjeta de Me he roto mis gafas El hombre que no paga con la tarjeta de Bunk Amigo No paga con la tarjeta de Bunk Paga en cash Bunk tiene cashback Y el Aston Villa tiene cash En este caso Muy bien Mati Cash que Me está sorprendiendo Positivamente Lo muy ofensivamente Que está jugando esta temporada Está llegando mucho A situaciones De generar goles Ya sabéis Aquel partido No recuerdo Contra quién fue Pero que marcó un doblete Y pudo marcar un hat-trick Tuvo la ocasión De marcar el hat-trick Da una asistencia En la paliza De Aston Villa Al Brighton Pero además Está viviendo muy arriba Constantemente Es de esos laterales Que hace siempre el desmarque Hacia afuera Y está rindiendo muy bien nivel Me está gustando El Polaco Mati Cash Ha vuelto Ha vuelto Está brillando No es el único jugador De banda derecha Que veremos hoy Que está volviendo a brillar Esta temporada En la Premier Quería chequear exactamente Cuáles son sus estadísticas En el partido Por si me dejo Alguna otra asistencia Pero efectivamente Solo una asistencia Muy buen pase Por cierto Para Oli Watkins Después de una gran jugada Con John McGinn Vamos al centro de la defensa En el centro de la defensa Muchachos Empezamos con Craig Dawson Creo que tiene argumentos No solo Para Por supuesto Entrar en el once Sino para ser el MVP De la jornada El partido de Craig Dawson Contra el Manchester City Es gigantesco Tiene la función De marcar a Erling Haaland Y de hecho Gary O'Neill ahí Es inteligente Porque coloca una línea De tres centrales Para que Dawson Pueda estar un poco más liberado Y hacer ese marcaje Sobre Haaland Es impresionante Su partido Salva además Un gol sobre la línea Extraordinario Hay otra intervención También fundamental Y en general El partido es de secar A Erling Haaland Como pocos han hecho Fetiche absoluto Craig Dawson Hombre Craig Dawson Yo que puedo decir Craig Dawson es un futbolista Que llevo en mi corazón Después de su paso Extraordinario Tengo que decirlo Extraordinario Por el West Ham United Un profesional Magnífico Que además se fue del West Ham Por motivos más personales Que otra cosa Para acercarse Más a la zona De donde vive su familia Un tipo Muy dedicado a su trabajo Un central Que quizás No es Súper sofisticado Pero que en cambio Las cosas básicas De un central Las domina A la perfección Y con este nivel De juego que tiene Pues está jugando Cinco años más Es que es increíble Es increíble Ha encontrado una Ya en el West Ham Cuando volvió Cedido Encontró una Juventud nueva En su carrera Por alto Es una cosa Brutal Y La salvada Que le hace a Haaland Y sobre todo Que después Haaland Le reconoce Y le choca la mano Y le dice Es que contra ti No se puede hacer nada Las leyendas Reconocen a las leyendas Haaland se rinde A la evidencia Game recognizes game Como se suele decir En Estados Unidos Muchas gracias a Siro López Que nos está haciendo Una raid ahora mismo Ojo Muchas gracias Muchas gracias amigos Estamos ahora mismo Con 11 de la semana Para que todo el mundo Se sitúe Craig Dawson Por cierto No solo La que salva sobre la línea Hay otra que va abajo A un pase lateral Para Erling Haaland Que es una acción defensiva A esa me refiero Que después Haaland Le da la mano Impresionante Impresionante Y a su lado Amigos Era muy difícil elegir A otra persona Que no fuese Un defensor del Palace Y en concreto El que marca un golazo Cuidado Tercera aparición En el 11 de la semana Para Joachim Andersen Que se está cascando Un temporadón Ahora Es un elogio Es un elogio A toda la defensa del Palace Y sobre todo Andersen O Geffi Cualquiera de los dos Podría haber entrado Qué buena pareja De centrales Son de lo mejor De la Premier Como pareja Y el partido Que hacen contra el Manchester United Es de un nivel defensivo Impresionante Si eso añades el golazo De Andersen Lo redondeas Pero ¿Cómo jugaron los dos Contra el United? Además Gol de volea Con la pierna mala Esto es algo Que no tiene sentido He visto una persona Que decía que era La segunda aparición De Mati Cash Tiene razón Pues ahí está Pues van dos Está apuntado Pues ahí está Ahí está La corrección Sobre la marcha Pues también hay que trabajar Perfecto Vamos ahora con el lateral izquierdo Andersen Por cierto Se da otro gol Sobre la línea también Que hay que evaluarlo Es un centro que se envenena Y sobre la línea La saca O sea Un partido Impresionante De Andersen Ahora sí Vamos ahora con el lateral izquierdo Que os voy a llevar Una sorpresa Porque no esperabais Encontraros Atención Ahí está Condotti El futbolista Al Mullet Más horrible Primera Apareció en el once De la semana Tenía que estar Después de esa victoria De los Hatters Sorprendente Ante Leverton Por uno o dos Una zurda Imprescindible Para colgar balones Al área Que hicieran daño A Leverton El gol Que ya hemos visto En el Carl Heitz Mondays Que genera Con su centro Docti Primero Con el buen centro A Morris Que acaba luego Metiendo Lockyer Y además Es el asistente directo En el gol posterior De Morris Con un centro Medido Al segundo palo Pero se tira Todo el partido Poniendo balones Fantásticos Los balones Que le presupones A Ryan Giles Bueno Pues Docti Le puede quitar el puesto Con partidos Como el del otro día Y de esta manera Es la primera aparición De un futbolista El Luton Town El Luton Town En el once De la semana Muy bien Alfie Docti Que dio seis pases clave En el partido Contra el Luton Ojo eh Partidazo Partidazo de Dauti Ahí está Vamos ahora Con el centro Del campo De este once De la semana Donde encontramos A tres Bueno Tres viejos Conocidos De este once De la semana Tres estadounidenses Futbolistas Y comenzamos Con su amigo Cheik Dukure Tiene esa espana Es vero Es vero De Jesús Oye Jesús Jesús Nos explicas esto El jeque De la medular Y esto de Cheik En vez de Dukure Sois sus colegas Hay dos Y para no ponerlo Luego en el estel Que yo llevo un tal Si no tendría que poner Ni un nombre Hay dos Dukures En la Premier League Abdoulaye Dukure El futbolista De Leverton Y Cheik Dukure El futbolista Del Crystal Palace Así que Jesús Ha bautizado Al Dukure De Leverton Como Dukure Ya este Dukure Que es verdad Que llegó más tarde Las jugadas como son Llegó más tarde El futbolista Es Cheik Pero y ahora yo Es cuando me pregunto ¿Y Cheik Cuyate? ¿Qué pasa con él? Bueno, este es Cuyate Este es Cuyate No, con esta Con esta manera De razonar Hay lagunas No se puede Hay lagunas Yo veo muchas fisuras Hay lagunas Bueno, no hay ninguna vergüenza Ahora es una cuestión De antigüedad Ya Bueno amigos Dukure Dukure Llevamos un tiempo Diciendo que Dukure Es de esos jugadores Que siempre pasan Gran jugador Debajo del radar Gran jugador Porque, claro Olisse Incluso los centrales Ese Son más espectaculares Pero el que siempre está Trabajando En la sombra Alejado de los focos Y que hace partidazos Es Cheik Dukure El partido que hace Contra el Manchester United Es A labores defensivas Impresionante Robó muchísimos balones Interceptó Muchísimos pases Del Manchester United Y fue fundamental Para sostener el resultado Cheik Dukure Que me parece Que merecía estar En once de la semana Como pivote Muy buen Jugador de estilo Palace Bueno, no te digo más Que lo tengo En mi once del Vivenger Y vamos ¿Cuánto te ha hecho? Es un fijo Dos mil puntos Dos mil puntos Sí, sí Pero cada semana Cada punto O sea, es un no parar Seguimos avanzando En nuestro once de la semana Seguimos avanzando En la médula En nuestra otra ocasión Con Martín Odegaard El jugador del Noruego del Arsenal ¿Es la primera aparición De Martín Odegaard? ¿Seguro? Estamos seguros Es la primera Puede ser Double check Double check Pero puede ser que sí Double check Puede ser que sí Double check Double check Double check si estuviera Dukure Y cuídate Ahí está Martín Odegaard Martín Odegaard, bueno Jugó bastante liberado Contra el Bormuz Genera el primer gol Del Arsenal Porque es quien pone El centro perfectamente Medido al segundo palo Para Gabriel Jesús Que remata, poste y saca Marca un gol de penalti Y además genera Otro penalti Porque es él A quien le hace la falta Si no me equivoco Ryan Christie Así que Ya solo como generador De ocasiones Hace un partido espectacular Pero en general Como capitán Y como líder De ese ataque del Arsenal Se merecía esta aparición Por mucho que el Arsenal Estuviera años luz del Bormuz Vamos a seguir avanzando En la médula Que está Se va a completar Con la aparición De John McGinn Otro futbolista Que también te comienza Del Bormuz Que las cosas como son John McGinn Que gran jugada ¿Cómo podemos expresar Lo que nos apasiona John McGinn? Es un futbolista de culto Es de nuestros chavales No, es un futbolista de culto O sea, es un futbolista De estos que Tú dices A mí me gusta John McGinn Y yo pienso Pues sabes de fútbol A lo más caldo Le pasa algo a Douglas Lewis Douglas Lewis y John McGinn Son dos futbolistas Que te gustan Si te gusta el fútbol Yo a Douglas Lewis O sea, yo ya no sé Cuántas veces O sea, yo vengo Patrocinando a Douglas Lewis Desde hace dos años y medio Grandísimo futbolista Ahora McGinn El partido de John McGinn Sacando chepita Chocándose Contra jugadores Del Brighton & Hove Galvion Como si fueran eso Yo que sé O sea Pollitos Uno tras otro Boom Ganó ocho duelos Boom Boom Un auténtico galvion No solo fue un partido Como dice Andrés Es espectacular Ganando duelos Es un partido también Desde el punto de vista De valorar su técnica Por ejemplo El pase que le da A Matty Cash Previo a su asistencia Es un pase Impresionante De McGinn Hay otro pase también Que le da picado Me acuerdo a Oli Watkins Que no acaba en gol Pero que es fantástico Por parte del Del escocés Así que muy buen partido De John McGinn Que acaba con una asistencia También en el encuentro Y hay que valorar Ese 6-1 De la Aston Villa Contra los Seagulls El pase que le mete A Oli Watkins Que no acaba contando Como asistencia Porque después Lo detiene Jason Steele Y marca Douglas Lewis El pase que le da De primeras Cambiando y filtrando El balón entre centrales Es increíble Y fundamental McGinn en la presión Un jugador que se deja Siempre las piernas Sin balón Y eso es importante Usando el tópico No negocia un esfuerzo No negocia No negocia esfuerzos Ahí está Uy Mira Tú igual Me caigo Vamos al tridente Ofensivo Y arrancamos En la banda derecha Con No podía ser otro Que Pedro Neto Pedrito eh Que alegría Que alegría macho Que alegría Fundamental en la victoria De los Boves Ante el Manchester City Por 2 a 1 Me parece La gran jugada individual Del fin de semana El gol que provoca No marca Aunque luego hice así En la celebración Como yo Y es verdad Me parece tan difícil Sobre todo Tú que has sido Entrenador Morilie Esa arrancada Sostenerla Durante medio campo Con un jugador Como Neizan Aquí persiguiéndote Con Phil Foden También persiguiéndote Rubén Díaz Apareciendo en segunda instancia Es complicadísimo Irte de dos jugadores Así Con el balón Sin apoyos Durante tantos metros Para empezar Sin que te salten 70 músculos Por los aires Y luego encima Llegar hasta la línea de fondo Y generar el gol Fundamental en la conducción Decidir A qué distancia Quieres llevar el balón Es decir Cuando vas a regatear Y tienes a rival cerca Lo tienes que llevar pegado al pie Cuando vas en carrera Te la has de tirar larga Para no tener que ir haciendo Tampoco mucho Para que no te pueda meter la pierna Claro Entonces tienes que La clave En este tipo de acciones Es decir A qué distancia Vas a ir Golpeando el balón Para no hacer tantos contactos Porque te van a frenar Cada contacto Pero suficientes como para Ganar la carrera Y que además Cada contacto Tiene que cuadrar Más o menos Con tu carrera Con tu carrera Es lo más complicado Sí, sí Es muy difícil Y al final En los jugadores de élite Es fundamental La velocidad La que hacen las cosas O sea La velocidad La que son capaces De conducir Regatear Dar los pases Etcétera Al final Eso es lo que marca La diferencia Entre niveles Ah bueno Pero mejor Pedro Neto Futbolista espectacular Nos alegra muchísimo Es chocante Que no esté en un grande Bueno Tuvo problemas de lesiones Ya pero aún así Un Chelsea Incluso te diría Un West Ham O sea El West Ham Que dice Va por Kudus O en su día Pero quizá no confiaba En que este Pedro Neto Volviera al nivel Al que no se había acostumbrado Pero es que a este nivel Es un jugador Determinante Es jugador de Big Six Determinante Les va a costar retenerlo A este nivel Eso está claro Bueno seguimos avanzando Y nos encontramos En este tridente ofensivo Otro jugador de los Wolves Que es Mateus Cuña Me alegra mucho Meter en el once de la semana Como referencia ofensiva A un tío que no ha marcado Ningún gol No solo en la jornada No sé si en la temporada Llega a marcar alguno En Premier Uno me suena A mí también me suena uno Pero no tengo ahora mismo En la cabeza Pero me alegra mucho Meter a Mateus Cuña De verdad Fundamental Mateus Cuña No solo en los contragolpes Con lo que creo que es innegable Y es que tiene una conducción De balón poderosísima Que gana muchos metros Para su equipo Sino también Por la cantidad de balones Que pelea Para interceptar pases Y provocar pérdidas En zonas muy peligrosas A jugadores como Kovacic Ahí me parece Que hay que valorar Muchísimo El sacrificio Y el compromiso de Cuña Pero además Me gustó mucho En el segundo gol de los Wolves El de Wang Hichan Que Cuña recibe En una posición En la que cualquier Delantero Obsesionado con el gol Porque no marca normalmente Habría aprovechado Se habría dado la vuelta A él Y habría disparado Y él Se toma la jugada Con calma Levanta la cabeza Ve que hay un compañero Que tiene una mejor disposición Para marcar gol Le da un gran pase Y define Wang Hichan Y me parece Que habla muy bien De Cuña No como goleador Pero sí como el jugador Perfecto Necesitaban los Wolves Para ser la referencia Arriba Cuña que con la asistencia Ya ha igualado Los goles generados De la temporada pasada En los Wolves Porque había marcado un gol Y ahora ya lleva Una asistencia En 555 minutos Que son prácticamente La mitad De los minutos Que jugó En su etapa cedido En la temporada pasada En que marcó dos goles Y dio cero asistencias Es un jugador Que lo veníamos diciendo Toda la temporada Que ayuda A los Wolves A llegar al área Con esas conducciones Que hace Es la gran baza De los Wolves De Gary O'Neill Sin Mateus Núñez Es depender De las conducciones De Pedro Neto Y de Mateus Cuña Y contra el Manchester City Fue una apuesta Que le salió claramente Bien al entrador Y completa este once De la semana Con polémica Un futbolista Que muchos Bueno Pues estaban seguro Echando de menos Y gritando en su casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no podía faltar No podía faltar El futbolista El Aston Villa Oli Watkins Por supuesto Autor de un Hat-trick En esa abultada victoria Ante el Brighton En Howe Valver Está de vuelta Muchas ocasiones falladas Esta temporada Pero ahora ya Ha vuelto Creo que lo compensó Contra el Brighton Porque marcó Tres goles En 0-81 Spectre goals totales Ahí está Se compensó Las seis Que llevaba falladas Ya está Ya lo tiene El tío De verdad Es una fuerza De la naturaleza Al espacio Es un jugador Tan grande Que se mueva Tan rápido Y que luego además Haga ese recorte Tan bien Hacia adentro Que es mortal Un grandísimo Partido de Oli Watkins Pudo haber marcado Incluso un gol más En una muy mala definición Que luego en el rebote Le llega a Douglas Luís Así que nos alegramos Por Watkins Que ahora sí ya Vuelve a ser la referencia Goleadora del Vila Se quedan fuera Jugadores como Calton Morris Calton Morris Miguel Miró Vaya golazo De locos Barre para casa Jarrod Bowen Se ha quedado fuera Again Partidazo Oye ¿Y qué tiene que hacer Vladimir Chufal? Que no para de dar asistencia Es el hombre Mati Kass, tío Mati Kass Lo siento mucho Se queda fuera Que me parece que hace Un señor partido Jordan Ayu Contra el Manchester United Me parece que hace Un muy buen partido Ayu James Madison Me parece que hace También un buen partido Pero es que Vuelvo a decir lo mismo Antes No me parece que el Tottenham Jugaba especialmente bien Como para quitar a alguien De este once Y también Menciono un poco rara Pero me gustó Cuando entró al partido Por cómo lo cambió Harry Toffolo Con el Con el Nottingham Forest Me alegro de que juegue Al menos el hombre Fue una buena apuesta Por parte de Cooper Luego Doughty Hizo buen partido Y no hay por dónde cogerlo Pero Toffolo Dio una asistencia Me alegro de que juegue Ojalá Ojalá tenga más Más oportunidades Esta temporada Bueno Así queda el once De la semana Con tres futbolistas De los Wolves Tres futbolistas De la Aston Villa Y dos del Crystal Palace Pope en portería Dotti Anderson Dawson Y Cash la defensa Centro del campo Para Jake Dupure McGinn Y Odegaard Y punta Cridente de ataque Para Oli Watkins Mateus Cuña Y Pedro Neto Ahí está Ese once De la semana Y vamos ahora Con el entrenador De la semana Que es un entrenador No podía ser de Bueno sí Podría haber sido De otro modo Bueno El entrenador de la semana Podría haber sido El que derrotó Al líder Y actual campeón Podría haber sido Gary O'Neill Pero en este caso Nos hemos decantado Por el entrenador Español De la Aston Villa Unai Emery Que consiguió Derrotar Que consiguió Derrotar Al Bryson Howe Valvion Por 6 a 1 Ahí está Jason Tindal Bueno no sé No sé si Tindal diciendo Unai No sé si coincidiréis Lo que pasa es que A mí me parece que Anular de la manera Que anula El Aston Villa Al Brighton Muy bien además Forzando esas pérdidas Del Brighton Que los mataron Al contraataque Y en general Haciendo parecer Un equipo muy vulnerable Al de Roberto de Servi Se merecía su mérito Que Guardiola Elogió y mucho A los Wolves Por defender Como defendieron Y contragolpear Como contragolpearon Pero Teniendo esa duda Entre el meritazo De Gary O'Neill Y el de Emery Creo que desde Hablando de lo que es La mano Un entrenador Yo me quedo Con el Villa Y hablando de Precisamente Una relación Entre lo que hemos visto Del entrenador de la jornada Y los jugadores Que había en el once Compartir a la Aston Villa Los datos de Olly Watkins En todas las competiciones Desde que llegó Una Emery al club Son 37 partidos 21 goles Y 7 asistencias Y 2 hat-tricks Claramente ha sabido Activar a su delantero Y convertirlo En uno de los grandes Delanteros Referencia Además Ya Pues quizá Empieza a hacerle till-in A Gareth Southgate Y puede que Pues se asiente ya De cara a la Eurocopa De la próxima Que estaba yo creo En el próximo Justo Marco Hubo un plano De la realización Bueno Le enfocaron varias veces Pero Marco Olly Watkins Y planito a Gareth Southgate Planito a Gareth Southgate Por supuesto La pifia de la Semana jornada No podía ser otra Aquí sí Que no hay sorpresa Muchachos Tengo curiosidad Por la foto Que va a usar Para el VAR Y Bravo Pichimol Que ya sabéis Que es la organización Que dirige Los árbitros Por esta Gravísima Pifia Este gravísimo Error Este gol válido De Luis Díaz Que habría supuesto El 0-1 Para los Reds En el Tottenham Hotspur Stadium Y que El VAR No fue capaz De advertir Al colegiado Simon Hooper De que el gol Era válido Así que El juego continuó Sin darle un gol Que habría supuesto El 0-1 Para los Reds Si queréis que Bueno Ver un poco más Como hemos hablado En profundidad De este tema Pues tenéis El carro Por que os montéis Corregio Hasta el 11 de la semana No nos vamos a extender más Pero claramente Es la pifia de la semana A todos los niveles Semana terrible Para el arbitraje Y el videoarbitraje En concreto Ahí está Pues hasta aquí El 11 de la semana Dejadnos en comentarios Que futbolistas Habéis echado de menos O cual consideráis Que se ha producido Un robo Que es un comentario Que a veces A veces sale A veces sale En estos 11 de la semana Hazte miembro De la media inglesa Y por el precio De un café al mes Disfruta de un montón De contenido exclusivo